Perdí, perdí, la razón, sangré, tanto amor, que aún hoy siento el vacío, me llevo contigo. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor. Mi corazón me susurró, no vuelvas sin su amor.